¡Hemos cerrado! ¡Yo me he perdido mi vida! ¡No! Hemos cerrado. No pareces de los que se puedan permitir rechazar trabajo honrado. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué tal fuego para empezar? ¿Tiene nombre, señorita? Elizabeth. ¿Puedes llamarme Elizabeth? ¿Qué puedo hacer por ti? Hay que encontrar a una chica. Quizá la has visto. Esa chica... Esa chica está muerta. ¿La conoces? Se ven docenas, como ella, en los muelles o en los tugurios de la plaza Apolo. Con los sitios de beneficencia de Fontaine cerrados, no hay lugar para ellas. Pero la conoces. Como he dicho, está muerta. Perdida. Mira, no sé a dónde quieres. Perdida no significa muerta. Dime tu tarifa y te pagaré. Pero seguro que lo harías gratis, ¿verdad? No te sigo. Algo me dice que lo harás. Al parecer, mi instinto estaba en lo cierto. ¿Dónde está Sally? No lo sé. Pero sí sé de alguien que lo sabe. Sígueme. ¿Qué significa ella para ti? ¿Para qué la necesito? Es asunto mío. Pero sé por dónde empezar a buscar. Algo me dice que un hombre con tus particulares talentos podría ser... ¿Qué les ha pasado a esas niñas? ¿Qué son? ¿Dónde te habías metido? ¿En una cabina de Arcadia? Son Little Sisters, fábricas de Adam. Es grotesco. Rojo significa parar. Verde significa cruzar. Es una norma que saben todas las niñas. ¿Compromiso? ¿A esto hemos venido a Rapture? Me podía haber comprometido. Vamos, vamos. ¿Qué es que tú tendrán debajo? Yo diría que deberías demostrar que conoces bien. Qué gracia. ¿El qué? Mira, que no saber nada de las Little Sisters... ¿Cuánto tiempo llevas en Rapture? Digamos que no salgo mucho. Pero tienes ojos y oídos, ¿no? Si quisiera compartir la historia de mi vida, señor Dewey, te escribiría mis memorias. He aprendido que Rapture es un lugar donde la gente sabe que no hay que meterse en asuntos ajenos. ¿A dónde vamos? El hombre que buscamos está en el Jardín de las Musas. ¿Cómo lo sabes? Mis fuentes no te importan, Dewey. Si tienes una información mejor sobre el paradero de la chica, te sugiero que eches mano de ella. ¿A dónde vamos? ¿Cuándo fue la última vez que viste a Sally? ¿Qué? Te la arrebataron, ¿verdad? ¿Cómo sabes eso? La cogieron en el Surprise. Estabas jugando y... Desapareció. ¿Y? Un poli amigo mío, Sullivan, dice que apareció flotando en los muelles. ¿Pero viste el cuerpo? Mira. ¿Viste el cuerpo? Este mundo valora a los niños, no la infancia. Hay un provecho que sacar y hombres que lo sacan. Te estoy llevando ante uno de ellos. Señor Dewey, ¿te estás bien? A veces verán estos baídos. Se me pasará. ¿Rotresco, señor? ¿Señora? Estamos bien, gracias. Dice el servicio militar con él, es un tipo de gente. Ya se sabe que con los italianos, que si el papá eres tú más fácil o lo otro... Eso le viene, Jesús. Supongo que no debería. Le dije, ¿quieres a alguien que escuche tus cultas? Pues cómrate un perro. Lo que es, yo tengo... Señor Dewey. Encontraremos a mi fuente dentro de ese cúmulo. ¿Qué veas? ¿En un ático, Gonzalo? Fiesta privada. Prohibida la entrada sin invitación. Eso ya lo veremos. ¿A qué empresa representa el señor? Ah, ¿empresa? Sí. ¿A qué empresa? Investigaciones Dewey. El señor Cohen no se mezcla con detectives privados. Solo se han enviado máscaras de invitación a artistas y artesanos. Estoy con la pugna del artista. No se espera. Sin máscaras, no se entra. Se le ha estirado el tipo. Esas máscaras de invitación deben de haberlas enviado a los artistas locales. Bueno, pues supongo que tendremos que convencer a alguien de que nos deje una. El de Rapture es un buen negocio. Dice que está patrocinado por la pugna del artista, la regla de oro y discos Rapture. Supongo que podemos empezar en esos comercios. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hombre es una chica romántica? No era ese tipo de deuda. ¿Entonces qué? No hay una deuda que debe robarse. He conocido un montón de prestamistas. Tú no lo eres. No era ese tipo de deuda. No era ese tipo de deuda. Las invitaciones al espectáculo de Cohen son muy codiciadas. Nadie nos va a dar una porque sí. ¿Crees que puedes distraer al dueño de la tienda mientras he hecho un vistazo? Tú busca la máscara. Deja las distracciones para mí. Miren, por favor. Perdone, la señora tiene unas preguntas que hacerme. Sí, por supuesto. ¿Qué es esta pieza? Es de Trenet. Pero interpretada por el señor Reinhardt. Por supuesto. No es adorable. ¿No es adorable? Oh. Sí. Cohen envía esas máscaras en una especie de caja. Es de la nubla de esta pieza. Es algo casi permitido. Una parte de nosotros que existe antes del pensamiento de la luz. Puramente sensual. La mejor música. Maldita sea. Debe de estar en otro sitio. No sabíamos que existiera. Sí. ¿Puedes subirla? Ah, es tan embriagador. Pero a la vez tan arrollador y masculino. Debo irme. Debo irme. Una nota más y será mi perdición. ¿No habito suerte? Nada. Nos tenemos otra tienda. Ahora, ¿dónde se pide? Una regla de oro está al otro lado. O subimos las escaleras hasta la cuna del artista. Es difícil tener valores. ¿En qué se diferencia el impacto que ha hecho Ryan? ¿Por qué? Todos los desaparecidos. Buenos días a los dos. ¿Has visto el bomboncito con el que he entrado? Bueno, pues trátala como a una reina, amigo, y te compensaré por ello. ¡Claro! Ahora mismo. Me interesa esta joya. ¡Oh, excelente! Tiene buen ojo, ¿verdad, señorita? Es un anillo de oro de 18 kilates con zafiros y diamantes con el cuño de París 1887. ¿De veras? El cabujón central... Eh, perdone, señor. Es mucha cháchara para ser un anillo robado. Perdón. ¿Cómo dice? Sacado de su atao, dentro de la hija. ¿Creía que no nos daríamos cuenta? ¿Le puedo asegurar que...? Lo que me asegure un ladrón de tumbas me importa un comino. Si devuelve el anillo, el asunto quedará entre usted y yo. Solo nos queda un sitio. Estas andeces... No me lo puedo creer. Coge la puerta, vagabunda, o haré que te peguen una buena. ¡Quítame las manos de encima! Será mejor que no estemos para cuando despierte. Nada. Pero nos queda un sitio. ¿Y si resulta ser infructuoso? Cruzaremos ese puente en su momento. Eh, amigo, ¿quieres ayudar a la lamita? Sí, por supuesto. Es interesante, ¿verdad? Es un Sander Cohen original. Lo llama miasma. Lo siento, yo soy muy poquito de arte. ¿Qué le inspira? ¿Dónde esconderá esa caja? Ahí estás, pequeña hija de puta. Condenado a respirar, el aire cenagoso del... Me ha dado mucho en lo que pensaba. Me siento un poco extasiada. ¿Le importa si regreso mañana a que me siga enseñando? Estaré aquí, a su servicio. Hasta mañana. Bien, has encontrado esa máscara. Muy bien, mejor que volvamos donde pueda. Lo has hecho muy bien en esas ciendas. Es un poco de embaburadora. Da las gracias de eso a mi padre. ¿Ah, sí? Era un hombre que estaba cómodo en muchos papeles. Ah, muy bien. El señor Cohen espera que participen en su función. ¿Y quién es ese tal Cohen? ¿Algún personaje de Lampa? Peor aún, es un artista. Un artista que secuestra a niñas. La musa de Cohen es un poco más variada. Conozco a los de su calaña. Se les mete una idea en la cabeza y se acabó la conversación. No importa quién resulte herido. ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Sed el conducto, abríos a la música, a l'espíritu de lo eterno! ¡No! ¿Por qué falláis de esta manera? ¿Por adivinzarme delante de mi musa? ¡Añésegurla de mi musa! ¡Fís Patrick! ¡Por favor! ¡El Xanderpul! ¡Por el amor de Dios! ¡Nadie! ¡Se burla la medusa! ¡Sacadlos de aquí! ¡Mi lienzo no puede tener ni un fallo! ¡En Rapture ya no hay espacio para los artistas! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Me llamo The Wit! ¿Es eso cierto? ¿Es eso cierto? ¡Vaya! Este está como un quesito. ¿No está como un quesito, señor? Tengo que hacerte más preguntas. Tengo que hacerte más preguntas. ¡Preguntas! ¡Sí! ¡Sí! La naturaleza del hombre consiste en preguntar. La del artista consiste en responder. No has visto. No es verdad. Los artistas vemos más que la mayoría. Eres más de lo que dices ser, ¿verdad, pequeño pajarito? ¿No es así? Ten cuidado con esta, The Wit. Te llevará donde no quieres ir. Pero sé que la chica de la foto es importante para ti. Hay tantas niñas que se escapan volando. Sé dónde está la chica. Y os enviaré con ella. A cambio, lo único que os pido es... ...un baile. Veo algo en vosotros dos. El arte descubre los artificios. Enseñadme quiénes sois y yo os enseñaré dónde necesitáis... Escucha, Coen, pedazo de hijo de... Señor The Wit. ¿Qué? Baila conmigo. ¡Venga, vamos, bailar! Me estremezco al pensar con qué más quiere que le paguemos. ¡Fitz Patrick! Requeza mi dolor. Tan indisolublemente juntos como el nacimiento y la sangre. ¿Qué crees que hacen los clientes de Coen con las niñas? ¿Acaso...? A veces. Pero estos tipos carecen del capital de gente como Ryan y Suchon. Menudo alivio. Ya has visto a esas Little Sisters, ¿estás segura? Pero si Suchon la hubiera, yo lo habría sabido. ¿Cómo? Porque lo até a una silla y se lo pregunté. ¿Y? Durante 15 horas. No sé qué hacer contigo, The Wit. ¡Oh, no, 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 no! ¡Escucha, no seguiremos! ¡Fitz Patrick! ¡Ah! Veo sufrimiento en vosotros. Sé cómo prender una luz en vuestro lado y la polilla se convertirá en mariposa. ¡Señor The Wit! ¡Señor The Wit! ¡Señor The Wit! ¿Estás bien? Estoy bien. Soñabas y repetías el nombre de tu hija, Sal. No es mi hija. Pensaba... ¡Dolor y belleza! Para un artista son como padre e hija. ¿Cohen? Te envío en busca de tu cría. No hace falta que me des las gracias. No creo que te vaya a gustar lo que encuentres. ¡Mira! Mira... Los almacenes Fontaine. Ryan los hundió hasta el fondo. Pero ahora son una prisión. ¿Por qué enviaría a J. Cohen a Sally? No lo sé. Todo el mundo tiene necesidades. Yo solo doy un servicio a aquellos que son capaces de pagarlo. Encontrarás a tu pajarillo en el departamento de artículos para el hogar. ¿Cuántas personas se supone que Ryan tiene encerradas en ese lugar? Las suficientes. Fontaine había reunido algo parecido a un ejército. Ahora están ahí abajo recombinados y como chotas. Muy bien. Hay un muelle ahí delante. Hay que ser un hijo de puta muy frío para hacerle esto a alguien vivo. ¿Qué es eso? Un panteón marino. ¿Has leído tu contrato de residencia con Ryan Industries? A perpetuidad. Estamos todos enterrados en el mar. No te confíes. Hace bien los ojos. Parece que hay previsiones por aquí, señor DeWitt. Dime, Booker. ¿Qué? Que... Me llames Booker. Si no te importa, vamos a dejarlo en señor DeWitt. ¿Car Senna, creo que hay que poderスelir, Silvia y Charga. No te importa. No te importa. No te importa. No te importa el señor de Dougal. No te importa. Vamos a dejarlo en yo. No te importa. No te importa. No te importa. Mira ahí arriba Vamos a echar otra vista Quizá podamos encontrar algo que nos ayude a pasar por ahí Nos irá a la mano Un gancho aéreo ¿Gancho aéreo? El garfio neumático Los chavales lo usan para ir por los carriles neumáticos ¿Garfio neumático? Constantes y variables ¿Constantes y qué? No importa Y tu garfio se ha atascado Señor DeWitt Se acerca a alguien Muy bien, me ha arreglado el garfio No he conseguido nada No he conseguido nada Es donde Cohen ha dicho que estaría saliendo Los tres edificios están comunicados por tranvías Debemos procurarnos uno Suponiendo que aún funcione Optimismo, señor DeWitt Ayuda en situaciones como esta ¿Cuándo viniste a Rapture? Sería por el Dios Supongo que el 51 No El 48 Es una gran diferencia El tiempo La vida que llevaba antes Todo se vuelve como borroso El 49 El 49 seguro Maldición Estás hecho polvo, señor DeWitt Estate atenta Por si aparecen más explíces Nos pueden hacer cosas peores Pájaritos A comérselo todo Os sentará muy bien Nunca he visto un pájaro Al que no le guste el albiste ¿Qué has dicho? Esta vez ha picado Coge esto, amigo Sí Debería usar un lápido remontor Pero las arranjas me da un mal ¿No te has enterado? Ahora los guardas No se sacan los huecos Ya se han formado para beber ¿Para beber? De verdad Hay que ver lo que abajo Para la policía Señor DeWitt Mira Ahí está el tranvía Ese splitter no tuvo problemas En congelarse antes Un camino para él Seguro que estará encantado De hacerlo para nosotros No me cabe duda De que serás persuasivo Eh, tengo muchas bocas que alimentar Vuelve cuando consigas dinero, amigo No me cabe No me cabe Otra tubería reventada Vieron esto a más profundidad de la que puede soportar A más presión, más tuberías reventadas Una pista de hielo Deberíamos buscar a nuestro nuevo amigo aquí Mira, está en la última planta Pues a subir Cerrado, maldita sea Déjame ver eso Esto avanza muy lento Podría abrir esto con una cantura Hecho ¿Dónde aprendiste eso? Es algo que aprendí hace mucho tiempo Nuestro helado amigo deja un buen rastro Vamos, dejadme entrar DeWitt, echa un vistazo Aquí abajo todos éramos iguales Que íbamos en el mismo barco Solo quiero probar un poco de comida de lujo Splitters No creo que nos hayan visto Si sigues sin hacer ruido Quizá podrías sorprenderlos e igualar las dos Because we got the keyeders Skits a lock Ese es un periodista 奇經 bienámate las dos Buscá Cuando estaba en las dos Se Want a ser un periodista Que le dio a Take 一 ¡Ide! ¡Aquí! ¡No puedes juzgar a un hombre solo por su trabajo! ¡También se debe tener en cuenta la personalidad! ¡Royan maldito seas! Mira que dejarme aquí para que me pudra. Vale firmar el contrato. Ayudar a convertir Fontaine en una prisión. Diez días, muchas prisas, todo de cualquier manera. Justo antes de traer a los prisioneros, una de nuestras ratas de mierda. ¡Boom! ¡Las dos rótulas! Ahora soy un viciado aterrado en una prisión, y rodeado de locos de atar. Ni siquiera me han pagado, pero no me importa. ¡Sólo quiero que me saquen de aquí! ¡Dios, cómela! Está cerrado. Vamos a intentarlo. ¡Ya lo tienes! En el mundo de la industria, descubierá lo que es suyo ni su derecho. ¡Eso es, no te es! ¡Una prestación! Ya me siento mejor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solía ser emocionante oír hablar a Ryan Que si parásitos por aquí, exaltación del hombre por allá Cierto, podía resultar un poco pesado Pero no hay duda de que el viejo oso sabía hablar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay duda de que el viejo oso sabía hablar ¿Qué pasa? Ya era pensamiento sensible No hay duda de que el viejo oso sabía hablar La cartera está en la economía. En Surgical Trading, se trataremos en un plan de mago asequible para cualquier operación informante. Las enfermedades potencialmente terminales no esperan al día de cobro. Son los más fuertes. Soy dominador, ¡Va! 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 ¡Grita! ¡Va! ¡Gracias! ¡Suéltura! Adiós, ¡Mira ahí arriba! ¡Premaremos lo viejo! ¡Tengo munición! ¡De Witt! ¡Góndelo! ¡Góndelo! ¡Vamos, Lidia! ¡Visita! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! El Geralt dijo de mi primera obra... ...una ballena muerta ha embarrancado en el Teatro Schubert... ...y apesta un poco más cada noche que pasa. ...el Tribune dijo de mi primera ópera que... ...tiene el efecto de acabar con todos los clásicos de Mozart... ...de un solo y espeluznante maullido. Y ahora los críticos arremeten contra mi trabajo humanitario. Si yo no hubiera estado ahí para encontrar un hogar para esos huérfanos... ...lo habrían ocupado... ¿Qué ha pasado con esta gente? No parecen cuerdos para nada. Nada supera tu primer plásmido. Desde ahí todo es cuesta abajo. Los congeladores congelados, los jinetes que te pegarán una descarga nada más verte. Parece que los comprendas. No serían los primeros hijos de puta que encontraran una respuesta en el fondo de una botella... ...pero cuando los visten blanco como un plan al ver una Little Sister y todo su Adam... ...bueno... ...ya no simpatizas tanto con ellos. Cortocircuitada. Quizá podríamos abrirla con un... ¿Un jinete eléctrico? ¿Estás familiarizada con él? Más de lo que te imaginas. Echemos un vistazo. Tal vez haya alguna reserva que los Spitzers no hayan saqueado. ¡No a alguien no hayas! ¿No hayas atrapado que llegó a la gas? ¿A qué haces mucho el plafo...? ¡Ah! ¡Cuenta tus miedos! ¡Aún sigo buscando! ¡No hay que haber sido... ¡Ahí, ¡ahí! ¡Ahí viene! ¡En el momento perfecto! 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 ¡Genial! ¡En el momento perfecto! 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 ¡Vamos! ¡En el momento perfecto! ¡En el momento perfecto! ¡En el momento perfecto! ¡En el momento perfecto! ¡Cuatro veces! ¡Cuatro veces! ¡Una! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Podrías abrir esto? ¿En serio? ¿Esta cerradura? ¡Ya lo tienes! ¡Vamos, cariño! ¡El viejo me que quieres machurrar! ¡No te lo tienes! ¡No te lo tienes! ¡No te lo tienes! ¡Es verdad! ¡Necesito tiempo! ¡He encontrado it! ¡Ahí tienes! ¡Genial! ¡No tengo muchas bocas que alimentar! ¡Tengo munición! ¡Tengo munición! Otro respiradero. ¡Ciérralo! ¡No te lo hablas! ¡No te logramos! ¡No te logramos! ¡No te logramos! ¡No te logramos! ¡Cuidado! El borde de la esquina Dios mío, marrera, morrido ¡Dios mío, marrera, morrido! ¡Vengan, señor! No lo siento, no lo siento No lo siento, no lo siento Sin dar abasto ¡Viva! Gracias Yo levanté esta oficina Merezco ¡Cállelo! ¡Listo! ¿Qué es eso de ahí? Es un microondas Nunca he sabido si lo han diseñado para sarpavos o explíces La puerta debe de tener una cerradura con poder No hay manera de entrar ahí Ya queda menos Lo único que podía pensar era Hay millones de bacterias en cada gota de saliva Se habrá cepillado los dientes Y se ha tocado el pomo de una puerta Y se ha llevado los dedos a los labios Había esperado ese beso durante semanas Y luché a perder Estas nuevas canciones Son muy personales para mí Son curas de nada Directas desde mi corazón Producido de los falsos que me han sido fieles No fingas que no me reconoces No tengo nada No tengo miedo No tengo miedo Algo muy capaz es de la grandeza Tengo un minuto al día ¿Quién es este par? ¡He encontrado munición! ¡Cállelo de Wink! ¡Suscríbete! 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 Observación número 17 en relación a fenómenos desconocidos. Los fenómenos se presentan como extraño brillo. Siguiente. Se observa... ¿Qué? Hombres con sombreros extraños. Mujeres con grandes vestidos. Edificios que flotan. ¿Son los fenómenos ventana otro espacio? ¿Otro tiempo? ¿Qué decía Einstein? La única razón de que haya tiempo es que todo no puede ocurrir a la vez. Ya sabes que hay razas ahí dentro, del tamaño de... ¿Las has visto? Seguro que viven en esa ocasión... ¿Cuántos veces los quiero? ¿Benditos? ¡Suscríbete! 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 Debería haber otra. ¡YUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUGHHH ¡U niño boot tensa oooohh! ¡Entrarea que la huev... ¡Te veo más! ¿Lo has oído? ¡Sally! ¡Sally, soy yo, Booker! ¡Venga, sal ahora mismo! ¡Sally! ¿Me oyes, cielo? ¡Soy yo, Booker! Escucha, cariño. ¡Salte una vez! ¡Sally, no sale! Vamos a cerrar el resto de los respiraderos. ¡Y será de otra manera! Este es el último. ¿Y la salida de humos? ¿Dónde los juguetes? Cerrado. ¿Elisabeth? Parece fácil. Se acabó. ¡Aniquiladnos! ¡Ven, hacernos! ¡Llevo un periodo sabático desde hace 20 años! ¡Inciite a polonación pero no tenía ganas de volver a tu mar de verdad! ¡Ábrelo! Por supuesto. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Dame un momento! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Señor DeWitt No pasa nada, Sara Mira, mira, Sara ¿Ves? Viene a verte Nos vamos a casa ¿Quieres ir a casita? No te resistas, por favor No me estoy aquí Solo quiero llevarte a casa Solo quiero ¡Devolvérmela! ¡Devolvérmela! ¡Le haces daño! ¡Es contigo! ¡No es tu hija! ¡Ella es mía! ¡Suéltala! ¡Que la sueltes! ¡Es mía! ¡El carro se cierra! ¡Apagadla! ¡Apagad la máquina! ¡Tienes que tirar de ella! ¡Apagad la máquina! ¡No la ha cruzado! ¡Rápido! ¡Apagadla! ¡Cuidado! Lo recuerdo Todo Esa pobre cría Ella no Era tuya Comstock No, no, no Ni yo No, no Aún así Quisiste tenerme ¿No? No, esto no está bien Cuando la culpa No Fue muy grande Viniste a vernos Para resolver el problema Para que te diéramos un lugar Donde pudieras olvidar Donde nunca hubiera una Ana Para empezar Comstock nunca ha sido de los que admiten sus errores ¿Verdad, hermano? Ni está contento con las elecciones que ha hecho Siempre buscando la vida de otro Para apoderarse de él Elisabeth Hija Lo siento mucho Eso no es cierto Pero vas a hacerlo Y No Gracias por ver el video.